El incendio forestal declarado el sábado en Gran Canaria afecta ya a unas 10.000 hectáreas y aunque uno de sus flancos está más contenido, el otro flanco podría avanzar hacia el sur de la isla, donde no se descartan nuevas evacuaciones. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado de que la evolución del incendio, que tiene un perímetro de 75 kilómetros, hace necesario poner en preleta a la población de caserios de la aldea y la zona alta de Mogán, en el sur de la isla. Respecto a los más de 9.000 evacuaciones que se han realizado desde que el sábado comenzó el fuego, el presidente Canario ha señalado que de confirmarse la estabilización del Frente Norte del Fuego, mañana sería posible que parte de los desalojados pudieran volver a sus viviendas. Además este martes llegará a Gran Canaria dos nuevos helicópteros Camovi y un avión que ayudará a coordinar el conjunto de medios aéreos de los que ahora mismo dispone la isla para luchar contra el desastre medioambiental. Para Santo Domingo Este Digital, Roberto Veras. Santo Domingo Este Digital